Recordemos que el catolicismo romano está correcto de ver, y al final lo vamos a ver, está correcto de ver lo que pasó en la cruz como un sacrificio. Lo incorrecto que ellos dicen es que cada vez que el sacerdote agarra la hostia y quiebra la hostia y da la copa con el pino, ellos están repitiendo ese sacrificio una y otra vez. En todo el mundo lo están repitiendo. Mientras que yo creo que aquí es donde su inglío el concepto de la Santa Cena como un memorial tiene mucho que decir, porque el sacrificio fue hecho una y una sola vez y para siempre. Dice, lo quiero leer de nuevo, de otra manera, Hebreos 96, de otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya no hay necesidad que se vuelva a dar este sacrificio, porque ya fue dado. Y eso es lo importante. En Hebreos hace bastante énfasis. Cuando usted lee Hebreos, cuando encuentre esta frase una vez y para siempre, usted va a tomar en cuenta eso. Fue San Agustín quien desarrolló esta idea de sacrificio entre la iglesia primitiva. Fue San Agustín quien desarrolló esta idea de sacrificio entre la iglesia primitiva y los siglos de 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 la iglesia primitiva. ¡Gracias!